Sigue subiendo la popularidad de los NFT porque como aquí se los adelanté ya se concretó la subasta del primer tweet de la historia que colgó el fundador de Twitter Jack Dorsey en 2006 que dice solamente configurando mi Twitter y fue por 2.9 millones de dólares como les menciono a través de la tecnología de los token no fungibles que se les conoce mejor en inglés como NFT y que estos autentifican o son autentificados por la tecnología del blockchain que es la misma de las criptomonedas hay que decir que Jack Dorsey comentó que este dinero lo iba a cambiar inmediatamente por bitcoins y que va a hacer se agravan aún más los problemas en el suministro de la industria automotriz a nivel global porque ahora se quemó una fábrica de semiconductores de la japonesa Renesis y dicen que al menos va a tomar un mes en que se pueda restablecer por su parte Toyota, Nissan y Honda ya analizan el impacto mientras México está apostando por el pasado construyendo una refinería en Tabasco que en el mejor de los escenarios estará terminada en 2029 la alemana Volkswagen que ya les adelantaba que va a duplicar sus ventas de autos eléctricos a tasa anual en 2021 ahora está dando a conocer que su subsidiaria española SEAT está analizando construir una fábrica de baterías eléctricas en Barcelona la cual estaría lista en 2025 al igual que en México que hay todo un desastre económico cuando tienes a un dictador pues está ocurriendo lo mismo en Turquía porque Tayyip Erdogan despidió a su banquero central y esto provocó que la lira se desplomara a su máximo nivel histórico con la finalidad de fortalecer aún más su negocio de videojuegos la compañía china ByteDance, es decir la dueña de TikTok a través de su subsidiaria Newverse acordó comprar por 4 mil millones de dólares a Moonton Technology este estudio que tiene su sede en Shanghái Microsoft está en negociaciones para comprar a la empresa de mensajería Discord por 10 mil millones de dólares esta plataforma generalmente se utiliza para coordinar eventos tanto de videojuegos, discusiones e inclusive fiestas virtuales aquí en 2020 les mencionaba como Microsoft estaba fortaleciendo su negocio de videojuegos porque en aquel entonces compró a Cinemax siguiendo esta tendencia de los consumidores de demandar cada vez productos más saludables o con menos contenido calórico Mondelez acordó comprar a GreenAid esta empresa de barras de proteínas por 280 millones de dólares hay que decir que Mondelez International tiene marcas como Holtz, Bubaloo, también Trident así como las galletas Oreo y Ritz gracias a todos los que me han visto en주세요 y déjeme un ratón que me hacía conozcles 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 conozcles